Es el tema, pero ustedes nunca lo voy a olvidar. Próximamente en el canal de YouTube, a través de las redes sociales, Grupo Jalei BRS, se llama Te voy a olvidar, lo nuevo, nuevo, por primera vez en vivo, suena Te voy a olvidar, dice... Se va a bailar, ¿eh? Fue grande la pasión que sentí, quería tanto contigo ser feliz Más después tú me abandonaste y no valoraste nuestro amor Solo quedamos magia y soledad y tristeza en mi corazón Sé que un día te arrepentirás Iba a ser muy tarde, adiós Te voy a olvidar, no quiero imaginar Quedarme contigo, adiós Te voy a olvidar, no quiero más pensar En amarte a ti Te voy a olvidar, no quiero más pensar Que brujo, dale, aquí, dale Baila, brosa, baila, brosa Fue grande la pasión que sentí, quería tanto contigo ser feliz Más después tú me abandonaste y no valoraste nuestro amor Sé que hoy queda nostalgia y soledad y tristeza en mi corazón Sé que un día te arrepentirás Sé que un día te arrepentirás Y va a ser muy tarde para ti Te voy a olvidar, no quiero imaginar Quedarme contigo, quedarme contigo Te voy a olvidar, no quiero más pensar En amarte a ti Fue grande la pasión que sentí, quería tanto contigo ser feliz Más después tú me abandonaste y no valoraste nuestro amor No queda nostalgia y soledad y tristeza en mi corazón Sé que un día te arrepentirás Y va a ser muy tarde para ti Y va a ser muy tarde para ti Te voy a olvidar, no quiero imaginar Quedarme contigo, quedarme contigo Te voy a olvidar, no quiero más pensar En amarte a ti Ya se levantó el pelón Arriba, arriba Eso, eso, ya nos vamos Muchísimas gracias, somos el empaco de la cumbia Grupo Malay La gente que quiere alguna tarjetita Alguna playera Vamos a estar de este lado, ¿ok? Gracias, alguna foto Muchísimas gracias Gracias, adelante Lo dejamos en buenas manos Muchas gracias Emperador Néstor viene en grupazo Contacto musical Gracias, buenas tardes Gracias, viva México Gracias, un aplauso Gracias, un aplauso Bueno, pues ahí es el aplauso Bueno, pues ahí es el aplauso